Y la noticia de último momento del día de hoy es de Julián Walsh, que se encuentra internado en terapia intensiva por complicaciones por un cuadro de coronavirus. A más de 10 días de ser diagnosticado, el conductor está siendo controlado en un centro médico desde el pasado miércoles. Así lo confirmó su médico personal Mavi Walsh, que además dijo que está siendo monitoreado y que tomó la decisión de trasladarlo porque necesitaba un mayor requerimiento de oxígeno. Por el momento el pronóstico sigue siendo reservado, así que mucho no se conoce sobre la situación en la que se encuentra Julián Walsh, más allá que sabemos que se encuentra en terapia intensiva. Por su parte, su médico personal llevó tranquilidad a sus oyentes y a sus fanáticos, ya que van más de 24 horas y que Julián Walsh no tiene complicaciones, por lo cual eso juega a favor de la salud del conductor. Recordemos que Julián Walsh está siendo tratado y cuidado desde el pasado miércoles 14 por un cuadro de coronavirus, lo cual lo llevó a terapia intensiva. Su médico personal también pidió por favor a los colegas con voz quebrada de que tengan mucha precaución y mucho cuidado a la hora de hablar de la salud del conductor. Conocemos bien que muchos medios utilizan este tipo de noticias para ganar mayor popularidad o mayor rating, pero con la salud no se juega. Pedimos por favor que sean muy cautos y muy precavidos a la hora de hablar de la salud del conductor. Que repetimos, en estos momentos se encuentra en terapia intensiva con un pronóstico reservado. Recordemos también que hace dos semanas Julián Walsh cumplió 55 años y él como embajador de UNICEF hizo un pedido muy especial a todos sus fanáticos y pidió como regalo de cumpleaños donaciones para UNICEF. Sin duda que Julián Walsh tiene un gran corazón por todo el trabajo social que hace día a día. Por este motivo pedimos cadena de oraciones y mucha fuerza para que el conductor se recupere y vuelva a la televisión que tanto lo extrañamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.